Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al canal Bueno pues hoy vamos a hacer cositas de las que os molan Está ahí la ranchera preparada No vamos a hacer tanto de mecánica, vamos a poner accesorios Y es que nuestro colega Charline se ha tirado el rollo con nosotros Y nos ha hecho unas cositas para la ranchera Y bueno, ahora os lo enseñaré y os haré un resumen Pero bueno, van a estar ahí trabajando, cortando unas maderas Para ponerlas contra esa pared, esa de ahí Donde está van a enseñar y midiendo Y ahí ves al mini Ronnie que también está haciendo de albañil Y bueno, no me enrollo más, os voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy Que os va a molar, que va a estar bastante guay Y eso No me dio más Y bueno, os voy a enseñar lo que nos ha hecho nuestro amigo Charlinez ¿Estáis preparados? Ahora os haré unas tomitas y os explico ¿A que nadie os ha hecho una toma con unas sábanas de bolas de dragón, eh? Pues sí, son los pilotos originales Lacados de rojo, rollo como si fuese pues americano y tal Vamos a instalarlos A ver cómo quedan Ahí veis a Vanesinha bailando Y nada, vamos a instalarlos Y ahora os enseñan, vamos a enseñar lo siguiente que vamos a hacerle Que esto es más Un poco más exclusivo Y nos tenemos que liar Así que nada, venga, vamos al día ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué os parece el resultado? ¿Cómo ha quedado? La verdad es que quedan brutales Muy, muy guapos Luego los sacaremos fuera, que los tenemos que lavar Pero ahora vamos a liarnos Con otra cosita Que os va a gustar Hay que restaurarla Creo que va a quedar bastante bien y diferente En el coche Así que vamos a darle Pues os voy a enseñar la siguiente pieza Está guapa, ¿eh? Hay que restaurarla Porque iba con una brida así de más Hay que pintarla del color Vamos a pintar negro satinado Como la de delante Pero para que veáis Como lo bonita que es Ahí estaba Nesinha y el perro trabajando Tony Digo esto Veis que se despega Yo creo que esto iba Pues o pegado o soldado ahí En las esquinas Que es lo que vamos a tener que pegarlo nosotros Con Sika o con lo que sea Aquí veis que estaba pegado también con Sika En esta parte Los logos de ABT Imagino que van pegados Por lo que estoy viendo Ahora hay que despegarlo Y el logo del Audi Pues va con No, lo pegaron también Bueno Nos va a tocar Trabajar un poquito sobre ella Bueno, la idea es El de montar la rejilla Vamos a quitarla Aquí ya hemos quitado los tornillos Y vamos a poner esa Que es La que va más acorde con el coche Habrá que pegarla O calentar lo que sea Pero bueno Vamos a ver como lo Lo podemos poner Me he dado cuenta que la silicona Es blanca Pero bueno Habrá que pintarla O hacer algo ahí Bueno, rejilla quitada Vamos a poner Vamos a empezar a cortar esta A ver como va quedando Luego con calor Hay que ir haciendo la forma Y luego pues recortar lo que no haga falta Y pegarla, claro Así que venga Vamos a Vamos a darle cañita Esta parte ya Está cortada Ahora Hay que hacer Los huequitos Para que entre Los enganches Que van al capó ¿Vale? De aquí y ahí Y luego hay que hacerle El agujerín para Para el tirador Para que salga el tirador Del capó Para abrir Así que la Vista general Bueno, está sin ajustar todo Pero más o menos Mucho mejor que Con la de la cocina Bueno, vamos a darle con Lija de 400 Así a todo Luego le pasé una de 500 Para matizarlo Y ya empezaremos A tirarle la imprimación La rejilla la voy a quitar La tengo atornillada Para que coja un poco de forma Luego habrá que Soldarla y demás Los logos ya están quitados Van pegados El de ABT va pegado Con cinta doble cara Y el otro Con grapas Así que nada Vamos a darle Vamos a darle Ya tenemos La parrilla preparada Para pintar Vamos a utilizar Montanas Este es el barniz Vemos el barniz La imprimación Y la pintura Este sí que vamos a echar La imprimación Este sí que vamos a echar La imprimación Y aquí ya sabéis que Se va a llevar Todos los cienazos Y todo Así que vamos a echarle Una capa Y vamos a dejarle Que seque un ratito Y vamos dándole pintura Vamos a tirar La primera capa Y ahora tiramos Una que cargue un poco más La primera Para que vaya Cociendo forma Vamos a echarle Vamos a echarle ¿Qué estás haciendo? Vamos a echarle 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 ¡Suscríbete al canal!